¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 La presentación de la Mesa de Honor Tenemos a la licenciada Rebeca Parker, directora ejecutiva de la Asociación La Escalón Un fuerte aplauso por favor También nos acompaña el licenciado Jorge Villanueva, representante de MAFRE, la Centroamericana Está con nosotros también el licenciado Fabricio Altamirano, director ejecutivo del diario de hoy Como siempre nos acompaña nuestro queridísimo doctor Enrique García Prieto, director y presidente También en la Mesa de Honor nos acompaña el ingeniero Mauricio Rodríguez Lindo, vicepresidente de Fundamadrid Y también nos acompaña el señor Fabricio Alfaro, ex alumno de Fundamadrid y ahora integrante del equipo de Santa Tecla Un fuerte aplauso para la Mesa de Honor Hoy prácticamente están en todos los países de América Habrá alguna excepción que no conozco pero creo que están en todos lados Ya Real Madrid tiene escuelas de integración social en 73 países del mundo Y sigue entrar en distintos otros lugares donde todavía no están iniciando escuelas en la India Vamos a previar a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar de este torneo denominado Gonzalo Higuaín 2012 Primer lugar, categoría Prebenjamines Sede Lincoln Fuerte el aplauso Bueno, ya son los campeones En la categoría Prebenjamines En la categoría Prebenjamines El segundo lugar, categoría Prebenjamines siempre Sede Soy... Gracias.